Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Daros la bienvenida aquí a CERCADE, al programa AFRIC, que es nuestra casa y a partir de hoy pues también la vuestra. Buenos días a todos, nos decimos bienvenidos a CERCADE, al programa AFRIC, que es nuestra casa, que accueye a todos los africanos y a partir de hoy es también nuestra casa. Gracias. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Carmen, que es una maestra de hospitalidad aquí en el centro de CERCADE. Recordaros que tenemos cascos, lo que hablemos en español, en castellano, lo podemos escuchar en francés. Entonces, las personas que no son todavía habituales al español, pero que hablan francés, pueden tener la traducción con el casco. Y entonces, cuando hay gente que habla francés, podemos escuchar el español, y al contrario. Y, malgrado, no hablan inglés, no hablan francés. ¿Vale? Pues muchísimas gracias de nuevo por venir, a todas y a todos, y agradecer especialmente a la gente que está en esta mesa, en esta mesa alrededor de esta caja mágica, que ha sido uno de los objetos que hemos creado durante un taller de dos semanas, que da término mañana, agradecer también a todo el equipo increíble y poderoso de colaboradoras, casi todas, y colaboradores del taller de Grigri Pixel, y a las cinco iniciativas africanas que han venido desde diferentes puntos del continente para acompañarnos y trabajar en esta intervención urbana y en esta reflexión en torno a la hospitalidad. Un tema y un problema que creemos de máxima importancia en estos días en los que estamos viviendo, y que con este programa que tenemos el apoyo de Cooperación Española y del Ayuntamiento con Medialaz Prado, desde hace cuatro años, quiere ser un programa de encuentro y de intercambio entre África y Europa a través de la producción y fabricación de Grigris, ¿no? Antes hablando de qué es un Grigri, un Grigri es un objeto mágico, es un objeto protector, y creemos mucho en la magia cuando es una magia compartida y cuando se nace de un trabajo colaborativo entre iguales, independientemente del origen de las personas que vienen. Entonces, esta mesa redonda, bueno, es una mesa rectangular con una sala larga, vamos a compartir diferentes experiencias desde diferentes enfoques sobre la hospitalidad, y mañana tenemos una presentación del trabajo que se ha realizado durante dos semanas en Medialaz Prado, que yo creo que todo el mundo tiene este super flyer, y si no os lo damos luego, que será a las seis y media donde presentaremos el trabajo de investigación y de producción de un Grigri con forma hinchable y de unas memorias que hemos almacenado en estas cajas mágicas y que presentaremos mañana a las seis y media. Entonces, para no enrollarme más, voy a presentar a la gente que está en la mesa y voy a dar pie a que cuenten y compartan su experiencia y su reflexión sobre hospitalidad, y la idea y lo que queremos y esperemos es que vosotros y vosotras también nos compartáis vuestras inquietudes y que esto pueda generar un debate que queremos y va a ser muy rico. Por un lado, presento primero a Blanca Callén, que ya conocéis alguna de vosotras, que es profesora en la UOC en Barcelona, investigadora social y es la que ha generado y creado el marco de trabajo para esta conversación que vamos a tener ahorita. Tenemos aquí a mi derecha a Modesta Di Paula, que es italiana, pero acogida y ya de hace tiempo en Madrid, que es profesora en Crítica de Arte, en Historia Contemporánea de Arte en la Universidad Complutense de Madrid y que piensa e investiga sobre las relaciones entre práctica artística y hospitalidad y nos parecía muy necesario e interesante compartir el trabajo de alguno de los artistas que ella ha estudiado sobre de qué manera el arte puede abrir espacios de hospitalidad. Luego tenemos a Paula Domingo, que realmente, Paula Domingo, es que con lo de Modesta y Paula siempre es como un lío. Paula Domingo, que es una mujer a la que admiramos mucho desde hace mucho tiempo y que quizá alguno de vosotros y vosotras conocéis, hace un trabajo inmenso en Euta con la asociación ELIN y queríamos que desde su experiencia concreta, cotidiana y de lucha, de cómo acoger a toda esa gente que pasa de una manera muy dramática y compleja Ceuta, la valla. Tenemos a Serín Envay, amigo también y senegalés que lleva años aquí por Madrid y que forma parte del Sindicato de Manteros de Madrid, de los vendedores ambulantes y que desde su mirada y su compromiso cotidiano en el activismo y en la lucha de cómo se vive la hospitalidad para alguien que llega y también le hemos propuesto que sea el un poco dinamizar el debate para que esto no sea un rollo de bla bla sino también un poco el que va de alguna manera interpelar a los ponentes. Y por último tenemos a Abdurra Manset, que es un gustazo tenerle aquí. Nos conocemos de Dakar cuando yo vivía en Senegal y tuve la suerte de estar acogida y muy bien acogida en una ciudad un poco loca como Dakar y trabajamos alguna vez juntos. Él es profesor de antropología en la Universidad de San Luis, en el norte de Senegal y trabaja temas de migración y hospitalidad desde el continente africano. Entonces, pues paso la palabra a Blanca y contaré un poco cómo vamos a trabajar y eso. Gracias. Vale, gracias Susana. Bueno, como ya sabréis, el Grigir Pixel del 2019 comenzó con unos talleres en mayo, junio, aquí en Cercade precisamente y con un conversatorio entre Fergüinsar y Mayna Garces en junio, donde les interrogamos, queríamos debatir sobre la práctica de dar lugar, la idea de la hospitalidad. Y digamos que como continuación de este trabajo previo ha ocurrido el taller estos días y este mismo seminario. Entonces, para comenzar la conversación que hoy tiene lugar, les pasamos con un marco común para enmarcar el debate y la discusión. Y ese marco bebía justamente de algunas de las ideas que salieron en el conversatorio de junio y otros textos y otras gentes, etc. Entonces, bueno, os voy a explicar así un poquito, leer parte de este marco inicial que funciona como un poco punto de partida y de arranque para lo que ahora comentaremos entre todas y todos. Para el grupo, para el equipo de Grigir Pixel, el marco de la hospitalidad y los gestos de acogida nos resultan muy útiles plantearlos este año para trabajar los espacios urbanos comunes, como venimos haciendo ya en cuatro años consecutivos, porque nos exigen abrirnos y dar espacio y lugar a aquello que está todavía por conocer, a lo desconocido, a lo aparentemente distinto, a lo extraño, a lo extranjero, pero que promete un encuentro transformador o como mínimo disruptivo. La hospitalidad, desde nuestro punto de vista, no es entonces únicamente una práctica de acogida al extranjero, sino a todo aquello diferente que surge en los márgenes de una sociedad o en los límites de nuestro pensamiento. Allí donde hasta ahora terminaba lo posible. Por eso, partiendo de una confianza inicial y sin garantías, porque nunca sabemos qué es lo que ocurrirá del encuentro hospitalario, la hospitalidad nos ayuda a priori a ampliar los posibles, a identificar nuestras propias fronteras, límites, prejuicios y miedos, para revisarlos, interrogarlos e intentar atravesarlos y abrirnos, no sin dificultades, al aprendizaje mutuo y al autoconocimiento, mediante la interpelación que se crea con los otros y las otras y el desplazamiento de nuestros puntos de partida previos, ya sean geográficos, pero también puntos de vista, de privilegios, pensamientos, etc. Nos gusta mucho una frase de Derrida que decía el anfitrión que acoge, que se cree propietario de los lugares, es en verdad un huésped recibido en su propia casa, por esta idea del desplazamiento del pensamiento. O, más bien, como también decía Marina Garcés en junio, no se trata de integrar al otro, sino de extrañarnos a nosotros mismos. Entonces, un poco en este marco les preguntábamos qué sería lo otro, qué funciona como lo otro en un contexto y en un momento actual como el que vivimos. También veíamos que en la mismidad y el cierre de todo tipo de fronteras corremos el riesgo de aislarnos y de ahogarnos, por falta de exterioridad, por falta de novedad, por falta de alimento de todo tipo, por la diferencia esa necesaria para devenir distintos. Y paradójicamente, veíamos también que el miedo al otro y a lo desconocido, que tan frecuentemente es capitalizado, y muchas veces desde la política como herramienta de odio, provoca precisamente, paradójicamente, ese cierre, expulsión y aislamiento que tiene como riesgo, como peligro, acabar con nosotros mismos, con las identidades estáticas que se pretenden preservar. Sin embargo, todos los seres humanos y no humanos, vivimos en radical interdependencia y estamos arrojados al exterior desde una vulnerabilidad y una apertura que nos atraviesa y nos constituye, que nos conecta con los demás. Y por esa porosidad y apertura constitutiva, justamente se cuelan los peligros, pero también se cuela lo que nos salva y lo que nos nutre, por donde crecemos y ampliamos nuestros horizontes, por donde nos reinventamos a nosotras mismas. Entonces también les preguntamos a ellas y a ellos cómo facilitar en lo concreto, a nivel barrial, a nivel ciudad, esta apertura que nos conecta con nosotros. La hospitalidad que enmarca el GrigriPixel 2019 también busca ser una práctica cosmopolita que da por hecho la libertad de movimiento y que nos iguala a todas y a todos en el derecho a la diferencia, a ser distintos cada uno y también a acceder, a transitar, a estar y permanecer en un lugar. Pero acogernos y darnos lugar no se refiere únicamente a brindar y recibir espacio físico, un techo, sino también, decíamos, a transitar y habitar identidades comunes e inclusivas que funcionen como casa, o sea, como construir un nosotros que sea casa de alguna forma, identidades de destino, no de origen. Si no se reduce progresivamente la alteridad o sea, perdón, si no se reduce progresivamente la alteridad y la extrañeza hacia los otros, como nos decía Felwin Sarr en junio, si no nos aproximamos hasta llegar a un nosotros común, entonces se corre el riesgo de caer en una noción infinita de alteridad. Es decir, ¿hasta cuándo va a seguir siendo el otro siempre un otro? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de ser migrante? ¿O acaso el hecho de haber migrado en un momento puntual me convierte en un eterno migrante? Acoger entonces no es simplemente dar mi techo a otro y ser amable a él, acogerle, sino vincularnos, aprender a vivir juntos e ir decidiendo conjuntamente los modos de vida que regirán nuestro mundo en común. Marina Garcés en junio también nos invitaba a conjugar simultáneamente los verbos llegar, acoger y decidir, para poder articular políticamente las prácticas de la hospitalidad. Así pues, también les preguntamos, ¿cómo podemos fundar comunidades de destino y no de origen? ¿Cómo generar identidades colectivas plurales e inclusivas? Porque la hospitalidad no puede ser una virtud o un gesto ético a nivel individual, como un favor que hacemos de uno a uno. Eso no es suficiente. Sino que necesitamos recuperar la dimensión política de la hospitalidad para ir más allá de acciones asistencialistas. Lo cual implica percibir los propios límites de las comunidades de acogida y sus códigos para poder cuestionarlos, transgredirlos y redefinirlos de nuevo en común, junto con quienes hasta ahora eran los otros. ¿Nos atrevemos? ¿Estamos dispuestas a que el otro también decida sobre cómo vivimos? Por eso, darnos lugar y acoger también significa darnos oportunidades y confiar. Dejarnos afectar, contar con el otro, hasta convertirnos en un nosotros. O como dirían los amigos y compañeros de Eva, de Espacio Vecino de Arganzuela, convertirnos en un nosotros. Por eso, ya para acabar, planteamos la pregunta, ¿cómo escalar las prácticas hospitalarias y de vecindad a una dimensión barrial y de ciudad transfronteriza? Y ya paso la palabra. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Querría hacer como se hace allí de donde vengo. Me gustaría empezar saludando a todos y a todas que forman parte de este colectivo, con su nombre y apellido. Es muy importante empezar a llamar a las personas por su nombre, porque es lo que nos hace unirnos y seguir. Así es que voy a empezar por ese saludo. Y me gustaría justamente agradecer a todos los que han lanzado este proyecto, agradecérselo y agradecerles que me hayan unido a ello, porque es una acción que me interesa muchísimo. Cuando Susana hace algunos meses me pidió, me preguntó si me quería unir a esta reflexión e extracción, pues espontáneamente le dije que sí, porque la temática me interesa muchísimo. Pero después no por ello me he podido escapar de lo que le pasa a todo el mundo que tiene que hablar ante un público. Y es que me empecé a inquietar. ¿Qué voy a poder decirles al público en un encuentro como este? ¿Qué puedo decir? ¿Sobre qué puedo hablar? Así es que me enfrenté a dos sentimientos, a dos impresiones que me provocaron una cierta indecisión. El miedo de que a que los que me escuchen no me entiendan, que solo entiendan esto como una cuestión de generosidad. Pero no es ese el único enfoque que yo querría explicar. Hay que añadir una dimensión política a todo ello. Y si añado una dimensión política, no corro el riesgo de romper algo que tiene que ver con la nostalgia, la generosidad. Así es como me he enfrentado a esta situación, un poquito difícil de afrontar. Al final tuve que solucionarlo. Me dije que al fin y al cabo este deseo de política que yo quería incluir en mi discurso no era algo que tuviéramos que separar forzosamente del discurso, porque poética y política riman. Y en el fondo dicen lo mismo, porque política y poética hacen que cada cual se pueda encontrar en sí mismo. Esto es lo que me ha permitido decir que aquí lo que voy a plantear es una reflexión que al mismo tiempo será política que nos va a invitar a comprometernos y a crear algo, evidentemente con cifras y estadísticas y elementos, digamos un poquito más aburridos, pero también poética. En primer lugar, voy a hablar de esta búsqueda de África. Porque para mí esta invitación también me pide que hable de qué tiene que enseñarnos África sobre la hospitalidad, pero en un contexto un poco particular, que es un contexto de crisis migratoria. Las sociedades en Europa en este contexto nos dicen que tenemos que aprender de África sobre la acogida y la hospitalidad. Evidentemente a mí esta pregunta, esta cuestión, me deja un poco perplejo, porque tenemos que venir aquí a hablar de África. Pero hay que rendirse a la evidencia. A pesar de las apariencias, desde las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, pues ha habido muchísimos filósofos, artistas occidentales que lo único que han hecho es mirar hacia África, intentando buscar lo que Paul Valéry llamó una necesidad de un suplemento de alma. Esto lo dijo Paul Valéry, un filósofo francés. Y voy a dar dos ejemplos de crisis muy importantes hoy en día. Para empezar, tenemos la crisis ecológica, medioambiental y la crisis de la seguridad vinculada al terrorismo y a los fundamentalismos. En cuanto a la crisis medioambiental, pues tenemos toda una serie de iniciativas muy importantes que una vez más también digamos que miran hacia África. Audrey Poulvard, una periodista de Martínica, justamente acaba de publicar un libro que se llama African Pattern, un artículo, un fondo, perdón, de African Pattern. Aquí lo que es importante es que tenemos esta existencia de respuestas africanas que podrían servirnos de modelo. Aquí, debo decir que si consideramos la África colonial, los historiadores han estudiado muchísimo la movilización de las ciudades y han olvidado mucho la movilización de los campesinos. Los campesinos se opusieron muchísimo a la ingeniería agrícola occidental, la productividad, por ejemplo. ¿Qué era lo que motivaba ese rechazo? Pues porque consideraban que no se debía tocar esta relación tierra-hombre. Consideraban que no se debía herir la tierra y que la salud espiritual estaba vinculada al bienestar de la tierra. Y aquí tenemos precisamente el primer ejemplo de hospitalidad, que ni siquiera se refiere a los hombres, se refiere a la tierra, que es donde vivimos. Y precisamente, si olvidamos esto, es cuando tenemos problemas, es cuando nos ponemos enfermos. Este es un elemento importante, el de la relación con la tierra. El segundo elemento, también muy importante, se refiere a la cantidad enorme de iniciativas que están surgiendo en todo el mundo y concretamente en Estados Unidos relacionadas con esta cuestión de la crisis de seguridad relacionada con el yihadismo, porque el epicentro de esta crisis está en el Sahel. Pero el Sahel ha sido un lugar donde se han inventado formas de buen gobierno, formas de pluralismo, de integración política realmente extraordinarias. Entonces, ¿qué está pasando en el Sahel? Y queremos centrarnos, centrar nuestra mirada en el arte del Sahel, para ver cómo han inventado estas sociedades el intercambio, las transacciones pacíficas y toda una serie de rasgos, de relaciones. Y hay exposiciones que ya se han presentado o que van a presentarse dentro de poco que son muy significativas para presentar el valor que tiene el arte en África. Pero ahora me gustaría hablar un poco de la palabra teranga, que es un término específico de Senegal. Senegal podría llamarse el país de la teranga. Y quiero detenerme en la teranga porque no es solo una palabra, no. Es una estructura política. Es una estructura política que nos permite crear sentido y que parte de un principio como es el dinamismo. Y me gustaría demostrar que esta cuestión de la teranga de modo muy concreto ha evolucionado en la sociedad en la que yo vivo. Y voy a tratar de dar unas cifras y de interpelar, de señalar a Europa a este respecto. Cuando se habla de teranga, bueno, dentro de esa palabra hay varias. Hay varias. Cuatro raíces. Primero está la raíz ter, teru, luego teral, teral y finalmente teral. Voy a tratar de descomponer el sentido de estas raíces. Ter quiere decir algo así como aterrizar después de un largo periplo, después de un recorrido largo. Se utiliza mucho por parte de los pueblos pescadores este término, ter. Es como si uno desembarca. Es como salir del agua, pisar la tierra. Todavía no hemos llegado al encuentro, y es el encuentro lo que nos permite existir. Luego quiero hablar de la raíz teru. Teru quiere decir esperar, pero no es una espera pasiva. Es una espera que nos sirve para preparar un lugar, para hacer un hueco a alguien. Se prepara la llegada de alguien, se aclama a este alguien. Entonces tenemos este sentido inicial de aterrizar después de un largo periplo y después hacer un hueco y aclamar al que llega. Y tenemos como tercera raíz teral, que comprende la idea de algo que ha alcanzado su sentido, que ha alcanzado su verdad propia. Algo que se atribuye plenamente. Es como si hubiera un estado inacabado y al llegar a esta fase de teral, hemos alcanzado la plenitud, hemos podido cerrar, acabar ese estado. Y finalmente tenemos la última raíz, teral. Teral significa recibir con hospitalidad, es decir, con la atención hacia el otro, convirtiendo al otro en uno mismo, haciendo que el otro sea uno conmigo. Eso significa teral. Si componiendo una palabra con todas estas raíces, tenemos este horizonte de sentido muy rico y precisamente el primer movimiento que quisiera señalar es que este dispositivo nos conduce a otro, es decir, este proceso nos conduce a otro, que es la palabra Mbok, parentesco. Pero Mbok no evoca el parentesco desde el sentido familiar, genealógico del término, no. Es la posibilidad permanente del vínculo, la posibilidad de construir un vínculo solo porque compartimos ese momento concreto, convirtiéndonos en Mbok. Cuando estamos compartiendo ese tiempo que estamos viviendo juntos, aquí y ahora. en la teranga hay una exigencia de construcción política de un Mbok, de un vínculo, que es lo que nos relaciona y lo que nos supera porque es un vínculo más fuerte que nosotros. Y esto es algo muy importante. en la palabra teranga y en la palabra Mbok, estas dos nociones permiten hacer que sea operacional, operativo este proceso. Y ahí es donde entra la noción de Mbok. Y precisamente tenemos el parentesco que se centra en varios términos, la justicia, el equilibrio. Y esta parte intrínseca refleja, se refiere a una serie de términos, como digo, justicia, equidad, y es la parte intrínseca de todo ser, ya sea animado o inanimado porque no hablamos de los seres pero no nos limitamos a los seres vivos. Todo ser animado o inanimado tiene una parte intrínseca absolutamente humana y en este sentido no hay negociación posible, no hay compromiso. Todo tiende a formar parte intrínseca del todo. Nadie ni nada tiene derecho a privarle de su parte. Y todo ser y todo ser humano tiene una parte que le corresponde y que nadie puede violar. Y este es un elemento muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos en práctica todos estos procesos, pues estamos hablando de los pilares de la civilización. Y en los pilares hay dos elementos. en los pilares de la civilización. Por un lado tenemos la inclusión y por otro la responsabilidad. Se trata de asumir la parte que todo el mundo tiene y entonces este elemento de inclusión hace que el hombre no solo es el maestro y el dueño de la naturaleza como decía Descartes. El hombre a través de la inclusión que le corresponde en este mundo en el que todo ser tiene un lugar el hombre es un elemento en esta cadena. Puede utilizar puede ocupar su plaza la plaza que le corresponde pero no tiene derecho a abusar de ella. Y luego tenemos la segunda noción la de corresponsabilidad que implica que todos los hombres están obligados todos los seres humanos de la tierra sobre la tierra están frente a esta obligación de responder de sí mismos y de responder de cada ser humano que pueda que puede estar en su lugar. Esto quiere decir garantía universal de seguridad social. Por ahí empieza en cualquier lugar del mundo en el que haya seres humanos que se levanten por la mañana y se acuesten por la noche cada hombre cada ser humano debe responder de sí y de los demás y así de modo recíproco. Y con esto voy a terminar y durante el debate me gustaría incidir e insistir en un par de temas que no he tenido tiempo de tocar. Y ahora me gustaría cetar de nuevo a Michel Foucault un filósofo francés que decía hay que defender la sociedad aquí hay que defender los valores que acabo de indicar porque son los valores que no pueden defenderse a sí mismos nos necesitan a nosotros si no se defiende estos valores van a ser instrumentalizados por parte de los comerciantes y van a perder toda su profundidad intrínseca. Muchísimas gracias Abdu y perdonad porque creo que hay gente que no tiene cascos ¿no? O sea ahora va a ser más fácil porque va a hablar en castellano modesta pero si hay alguien que tiene los cascos y escucha el idioma que entiende pues si alguien necesita que lo diga porque creo que no hay cascos suficientes que esto es así el sí ¿vale? Pues damos paso a modesta que nos va a comentar un poco desde el arte esta reflexión y esta desde la taranga desde el arte como lo retoma vale perfecto muchísimas gracias bueno ante todo quiero agradecer ante todo quiero agradecer Susana y también los organizadores de esta edición de Grigipix sobre hospitalidad por haberme dado la oportunidad de hablar de un tópico tan importante como la hospitalidad en las artes visuales ¿no? no muy a menudo efectivamente son dos asociaciones plausibles aparentemente no lo son pues desde mi punto de vista una de las cuestiones más interesantes de buena parte de la producción artística actual se encuentra la relación que el arte teje con la hospitalidad y con algunos conceptos que se mueven alrededor de su órbita como movilidad inmigración acogida inclusión la pluralidad de significados que puede asumir esta palabra se debe a un largo recorrido histórico filosófico el concepto recurre en todas las épocas y se extiende a toda la superficie de la tierra no hay sociedad o comunidad humana que no se haya enfrentado a ella históricamente sin embargo podemos detectar los que llamo dos rasgos característicos de la hospitalidad que han abierto dos caminos diferentes pero paralelos la primera que hemos denominado la ética de la hospitalidad y la segunda que conocemos como la hospitalidad de derecho la política de la hospitalidad con respecto a la primera entre muchos referentes teóricos quizás hay que citar muy brevemente Jacques Derrida que entre 1996 y 1997 interviene en el discurso sobre la ética de la hospitalidad con dos textos muy significativos en nuestra contemporaneidad que son de la hospitalidad y el otro es un texto pequeño Cosmopolité de tout le pays encore une forte aquí Derrida considera la hospitalidad un asunto privado opuesto a las leyes del estado en otros términos según Derrida todos somos libres de recibir a quien queramos en nuestros hogares con respecto a la segunda la hospitalidad de derecho uno de los referentes más inmediatos es Immanuel Kant que en su ensayo titulado sobre la paz perpetua y fijaos es un ensayo de 1795 aborda las cuestiones relativas al derecho internacional de la hospitalidad por la que un foráneo tiene el derecho a no ser tratado con hostilidad el pacifismo jurídico de la hospitalidad es para él el vehículo para crear un orden cosmopolita internacional fundamental para la abolición definitiva de la guerra es sintomático desde mi punto de vista que Derrida y Kant hayan abordado el tema de la hospitalidad siempre en referencia o en contraposición al concepto hostilidad ambas dimensiones la ética y la política mantienen inalterada una característica intrínseca de la hospitalidad que se manifiesta en la misma semántica de la palabra etimológicamente hospitalidad deriva de la doble variante latina hospes y hostis que remite al binomio amigo y enemigo y que revela por un lado el placer de experimentar el extranjero que conocemos como la xenofilia por otro lado la hostilidad hacia él que conocemos como xenofobia en otras palabras y siempre citando Jack Derrida lo que era o no lo sepa o no la hostilidad testimonia a sí mismo la hospitalidad en los discursos teóricos y en las prácticas artísticas se ha subrayado la necesidad de considerar la hospitalidad en un plan de intervención tanto ético como jurídico revelando a menudo la paradoja de una semántica que sigue suspendida en el frágil hilo de la recepción del otro a partir del 2001 un año desde mi punto de vista extremamente emblemático desde una perspectiva histórica y política la producción artística ha tomado sendas particularmente innovadoras debido al compromiso que los artistas han querido establecer con cuestiones relacionadas a la vida real los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos han propiciado una lucha en contra del terrorismo que ocultó una política anti-inmigración muy dura el paso previo que ha justificado en varios países el intensificarse de los discursos nacionalistas la suspensión de algunos derechos constitucionales y humanitarios el generarse de un sentimiento de miedo hacia el extraño que se ha producido días años después en la actualidad en la elección de Trump en el Brexit en el gobierno Salvini que ni ocultan ni matizan la componente xenófoba que sufre nuestra contemporaneidad a partir de los nuevos desafíos sociales la producción artística manifiesta la voluntad de comprometerse con la vida real e incidir directamente en ella operando cambios concretos e intentando construir mundos alternativos es lo que en la teoría del arte llamamos bueno un fenómeno artístico que llamamos de everyday aesthetics o de world making construir mundos pues cuando el arte empieza a comprometerse con asuntos reales los asuntos reales se vuelven proyectos artísticos a continuación explicaré dos casos de proyectos artísticos desarrollados a partir de hechos reales y en referencia a la hospitalidad de derecho internacional ambos proyectos se desarrollan en el mismo año el año que yo encuentro emblemático el 2001 pero en lugares totalmente expuestos en el mundo agosto 2011 el carguero noruego La Tampa recogió a 433 náufragos en proximidad de Australia no obstante la convención internacional de 1951 según la cual los refugiados rescatados en el mar deben ser desembarcados inmediatamente en el puerto más cercano el carguero fue abordado por las tropas militares australianas que le impidieron llegar a la costa con esta acción militar el primer ministro australiano John Edwards declaraba la que se dio a conocer internacionalmente como la guerra a los refugiados The War on Refugees No One is Illegal es un colectivo de activistas políticos de activistas políticos y artistas que usan como eslogan la conocida frase del premio Nobel Eliezer Wiesel como protesta la deshumanización política del gobierno realiza unas semanas después una instalación titulada Assembly of the Invisible Sea of Church 200 sillas vacías instaladas delante del departamento de inmigración y asuntos multiculturales de Melbourne en cada silla el nombre y la historia de un exiliado Siempre en 2001 esta vez nos movemos en Europa muy cercanos a España y las costas de Sicilia El colectivo interdisciplinario italiano Multiplicity desarrolla un proyecto artístico para Documenta 11 El proyecto se enfoca en un artículo publicado en el periódico italiano La República por el periodista Giovanni María Bellu El artículo desvela la noticia de un barco naufragado en 1997 la noche de Navidad en proximidad de las costas sicilianas donde perdieron la vida casi 300 refugiados los pocos que se salvaron denunciaron la tragedia sin embargo las autoridades ignoraron el hecho hasta que cinco años después el testimonio de un pescador que encontró en sus redes el documento de identidad de una de las víctimas del naufragio convirtió el barco fantasma en un asunto de debate y discusión internacional Multiplicity empieza su propia investigación y realiza un proyecto artístico que por medio de la documentación de hechos reales demostró que el gobierno italiano había callado intencionalmente la tragedia Giovanni María Bellu en una entrevista reciente ha declarado que hemos tenido la presunción de pensar que la xenofobia es un sentimiento que se manifiesta solo en una parte de la sociedad la parte de la sociedad que consideramos enferma la verdad es que la xenofobia es un sentimiento natural un sentimiento que todos en menor o mayor medida tenemos la reacción de la opinión pública es fundamental para entender la tensión experimentada en esta doble faceta de la hospitalidad xenofobia xenofilia en el primer caso lo de la tampa el público no solo permaneció impasible sino que las encuestas mostraron que la aprobación del gobierno aumentaba junto con la exposición de sus tácticas más duras el problema de la hospitalidad no es tanto la indiferencia pública o la ignorancia sobre los efectos de la política anti-migración bien documentada y ampliamente discutida sobre todo en los medios de comunicación sino más bien la otra faceta de la hospitalidad la xenofobia alimentada por el medio que ha saturado el imaginario público a este miedo tiene que enfrentarse la producción artística que apelándose a la ética de la hospitalidad se enfrenta a su otra cara la xenofobia estableciendo una comunicación más directa y personal en 2017 el artista Gandolfo Gabriel David realizó el proyecto artístico colaborativo y participativo titulado Nuzon Psi Si estamos aquí we are here una instalación de 30 banderas de 6 metros de altura realizada con los textiles técnicos de alta visibilidad de color naranjo que hemos aprendido a reconocer en una multitud de imágenes que involucran a ciudadanos operadores y mediadores culturales convirtiéndose en un emblema de la complejidad y del drama de la inmigración en Marseilla la instalación se situó en una de las torres del perímetro de Fort Saint-Jean el bastión emblemáticamente el bastión defensivo del antiguo puerto de la ciudad el proyecto se desarrolló también en una serie de talleres donde por medio de la técnica del storytelling las comunidades de inmigrantes y refugiados de Marsella han podido narrar sus historias y experiencias y representarlas visivamente al terminar los talleres los propios inmigrantes realizaron una performance en el espacio externo del museo el museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo con ocasión de la exposición Gandolfo y yo decidimos realizar un catálogo que visualmente pudiera establecer un diálogo entre la ética y la política de la hospitalidad y lo hicimos tomando una referencia teórica muy importante en su libro Totalidad de Infinito de 1961 Levinas describe la poética del rostro el rostro este primer contacto visivo con el otro entra en nuestro mundo como una visita y de esta forma y de esta forma nos impone una responsabilidad que se configura en el paradigma de la cura y en la ética del don si permitimos este rostro de entrar en nuestro mundo podríamos entender que la diferencia es un don que se recibe termino nuestra contemporaneidad lejos de haber disipado importantes problemáticas relacionadas al movimiento transnacional vive un fuerte conflicto que a menudo se resuelve en problemas de hostilidad y en el despertar de una xenofobia cada vez más ingeniosa y politizada es mi opinión que la acción política a través del evento artístico y cultural tiene la capacidad de mostrar la doble gara de la hospitalidad pero también de disipar por medio de proyectos colaborativos y participativos parte de esta xenofobia politizada al actuar en una dimensión local y comunitaria estableciendo parámetros de vicindad cercanía y proximidad el arte actúa como un medio ético y político a través del cual podríamos entender que los otros son parte de un nosotros o como Blanca nos recordaba un nosotros gracias pues muchísimas gracias con ese nosotros nos lo vamos a quedar paso la palabra a Paula Domingo de Lin del trabajo que están haciendo allí en Ceuta hola buenas tardes a todos y a todas agradecer a Green Green la posibilidad de estar aquí compartiendo con vosotros me siento en familia porque es realmente lo que vivo cada día en Ceuta el multicolor la pluralidad la diversidad lo que esta sala hoy día estamos viviendo entonces voy a exponeros un poquillo lo que intentamos vivir en Ceuta partiendo de todas las intervenciones tan bonitas y tan buenas que hemos escuchado sobre hospitalidad yo vengo de Ceuta Ceuta es una ciudad española en el norte de Marruecos con cerca de pues habrá como 86.000 habitantes que están censados pero viviremos como unos 100.000 porque hay mucha gente que es inmigrante y no está reconocida ni censada es una ciudad donde vivir la hospitalidad resulta complicado es una ciudad con dos fronteras una frontera metálica de 8 kilómetros y 300 metros con Marruecos de 6 metros de altura llena de concertinas dobles donde realmente cuando nos situamos allí la hospitalidad es difícil ¿no? entenderla y luego tenemos el mar quiero decir que nos separa de las costas europeas por lo tanto es una ciudad cerrada donde realmente esta situación de fronteras hace que la gente tenga mucho miedo pues a lo distinto que la gente realmente no entienda ¿no? que haya personas que puedan llegar allá porque tienen miedo a no sé qué bueno si tienen miedo a lo que los medios de comunicación y las políticas nos meten siempre cada día a través de sus anuncios y de sus mensajes en los medios de comunicación es por tanto que la mayoría de la población de Ceuta pues es son personas que yo siempre digo que cuando llegué allí me daba mucha rabia escuchar a la gente ciertas frases y ciertas ideas y ahora me da pena porque realmente la ciudad de Ceuta podría ser una ciudad de gran riqueza por toda la gente por todas las personas que llegan por la riqueza de la diversidad y es una ciudad cerrada que controla que mata y que realmente hace mucho daño a las personas que quieren llegar a Europa buscando una vida mejor por lo tanto la experiencia que os voy a contar es un poco pues algo que me gustaría que fuera más universal en Ceuta pero que es posible a pesar de esta realidad que os cuento de dos fronteras de gente con mucho miedo de gente con ideas muy racistas que podamos vivir una realidad como la que vivimos en el IN el IN es una asociación que se creó en Ceuta hace 20 años que empezamos a llegamos a Ceuta una comunidad de carmelitas de la caridad vedruna y llegamos en el 99 y lo que queríamos era pues hacer lo que hoy esta tarde aquí se está hablando queríamos vivir junto con las personas que llegaban allá y poder disfrutar todos juntos de la riqueza y a la vez queríamos que eso se pudiera extender a más sitios y también queríamos que pues toda la violación de derechos que se están realizando en la ciudad de Ceuta y en otros lugares pues deje de ser lo más importante de Elín creo yo Elín es una asociación pequeña somos poca gente no tenemos medios somos todos voluntarios no tenemos subvenciones vivimos de la gente que buenamente quiere aportar lo que van viendo los voluntarios y todos pero hay algo muy especial que nos identifica a todos tanto los chicos que vienen pues atravesando fronteras como los que llegan de Europa y de España y queremos compartir allí juntos todos que creemos firmemente en la igualdad y la hospitalidad no es posible realmente si no creemos en la igualdad creemos firmemente que todos somos iguales en dignidad y derechos como dice realmente la declaración universal de los derechos humanos yo creo que el mayor problema que tiene la sociedad es que todavía seguimos haciendo diferencias entre unos y otros y seguimos diciendo que los demás son inferiores a nosotros y por eso no podemos realmente vivir una auténtica hospitalidad allá todos los que llegamos tanto de España de Europa como de África como de Asia cuando llegamos allá lo único que queremos es vivir en igualdad allí todos los que llegamos tenemos responsabilidades y tenemos cosas buenas para compartir por eso no estamos de acuerdo con la gente que dice hay pobrecitos emigrantes no traen nada es que los pobres no tienen nada hay que ayudarles porque no tienen nada eso no es verdad desde nuestra experiencia de Lean podemos decir que eso no es verdad porque todas las personas tenemos valores todas las personas tenemos cantidad de posibilidades para compartir y es lo que hacemos allá quiero decir cualquier persona que llega allá no puede decir yo no tengo nada tú no tienes si acaso dinero no tienes trabajo pero tienes cantidad de valores y aquí estamos para compartirlos y crecer juntos y es lo que hacemos nos vamos sensibilizando unos a otros vamos intercambiando las distintas culturas cuando se llega allí se dice aquí realmente la única norma es el respeto porque aunque todos somos iguales en dignidad y derechos todos somos diferentes por el lugar de nacimiento todos venimos de distintas lenguas religiones de distintas culturas de distintos sexos por lo tanto la única norma es respetarnos y enriquecernos con los valores de cada uno y esa es la gran experiencia que tenemos en Elín Elín es una casa pequeña si fuerais a Ceuta es una casa pequeña vivimos allí y a la vez tenemos las actividades pero es como que toda la energía positiva de la gente que pasamos por allí pues se impregna en las paredes y la gente se siente feliz en aquella casa pequeña y pobre no tenemos dinero allí nadie recibe ninguna ayuda económica ni recibe ropa ni comida ni nada porque los emigrantes viven en el centro de estancia temporal de emigrantes que hay en la ciudad que depende del gobierno entonces ellos por el día pueden salir a la ciudad no pueden salir de la ciudad hasta que el gobierno lo decide quiero decir que ellos tienen que estar allá pues puede ser que tres meses que un año que dos años hasta cinco años sin tener derecho a nada solamente a comer y a dormir porque no pueden estudiar no pueden conseguir el pasaporte no pueden empadronarse los emigrantes en Ceuta no se pueden empadronar nadie ninguna persona emigrante en Ceuta puede empadronarse por lo tanto no tiene ningún derecho y en esta realidad de tanta injusticia y de tanta dificultad para todos ellos después de haber atravesado 40 fronteras físicas llegan a Ceuta se encuentran con dos fronteras más físicas más todas las psicológicas del rechazo de la gente por eso el poder vivir en Ceuta una realidad de hospitalidad es para nosotros vital porque es un poco curar tantas heridas que realmente pues las personas que intentan llegar de otros países que han atravesado tantas fronteras pues llevan consigo el otro día ayer concretamente me venía un chaval muy enfadado porque había ido a la biblioteca sacase la tarjeta para ir a leer y me dijo me han mirado muy mal y me han dicho que un negro no tiene que estar aquí quiere decir que realmente continuamente en la calle están sufriendo el racismo quiere decir que la no aceptación de que ellos estén allá pero como yo digo tenemos que ir creando microcrimas donde se dé lo que hoy aquí estamos hablando la hospitalidad que es lo que hace el INM para que podamos realmente vivir esta experiencia de hospitalidad pues trabajamos como ya os he dicho la igualdad trabajamos la acogida hay una cosa muy importante a la hora de la hospitalidad y es que es muy importante que yo acoja al otro es importantísimo y aquí hemos estado hablando todo el rato de que hay que acoger a la gente que llega pero es más importante que el otro que llega me acoja porque si no hay una acogida por ambas partes siempre va a haber una relación realmente de desigualdad por lo tanto lo que sí vivimos allá es la acogida de unos a otros todos nos sentimos que acogemos y que nos acogen todos sentimos que crecemos juntos y juntas y todos sentimos que podemos intentar que estas experiencias de acogida se puedan prolongar en otros sitios allí donde estemos la asociación está abierta todo el día tenemos talleres tenemos clases de español porque la lengua es la llave para entrar en la sociedad para poder integrarse tenemos actividades culturales talleres de formación bueno cantidad de actividades pero todas estas actividades las realizamos entre todos también los chicos inmigrantes que llegan tienen valores y ellos hacen talleres con el resto de la gente y las actividades todas son interculturales podemos hacer una comida africana y a lo mejor resulta que la comemos en platos españoles podemos hacer un cuentacuentos africano y lo puede estar narrando también un chico español quiero decir que siempre intentamos la interculturalidad que realmente cada uno nos sintamos que tenemos un espacio que no somos ni inferiores ni superiores un aspecto también importante además de esta acogida en igualdad es la sensibilización nos tenemos que sensibilizar tenemos que ayudarnos no a saber que lo que estamos viviendo allá es importante que lo llevemos a otros sitios es importante que lo hagamos posible en otros lugares y por eso trabajamos mucho todos el tema de ir a los institutos a la universidad y hacer actividades conjuntas no vamos a que el chaval negro cuente su experiencia trágica porque nos parece realmente que es pedir a la persona algo que es muy sagrado para ella y que es muy íntimo sino a hacer actividades que donde todos nos podamos sentir iguales y vamos a tratar tratamos temas sobre pues diferentes aspectos que interesan a todos y eso es un aspecto muy importante porque la gente de Ceuta va reconociendo a la persona que llega como una persona como ellos y eso es lo que más resalta cuando comparten ah es que son como nosotros porque no quien ha dicho que no son como nosotros quiero decir que realmente se crean experiencias muy bonitas de quitar estereotipos y de quitar actitudes racistas cuando se entra en contacto yo siempre digo que realmente los africanos tienen una gran riqueza de comunicación tenéis una gran riqueza de comunicación y de hecho cuando realmente salís a encontraros con el resto de gente la gente se queda maravillada se queda sorprendida tenéis una capacidad impresionante de que la gente pueda descubrir la riqueza que traéis y ahí nosotros trabajamos mucho en el IN como después de pasar por el IN donde estén tienen que ser líderes de realmente hacer ver a la población que son personas con dignidad con derechos y que tienen cantidad de cosas tenéis cantidad de cosas que enseñarnos entonces el tema de la sensibilización lo hacemos mucho y el tema que también se ha hablado aquí que es muy importante que es realmente cómo tenemos que hacer para que esta sociedad reconozca la riqueza de la inmigración para que esta sociedad no vea la inmigración como un problema sino como una riqueza porque es así todo lo que estamos aquí yo creo que podemos decirlo quiero decir todos los que estamos aquí conocemos como hemos intercambiado unos con otros y nos conocemos mutuamente y sabemos que todos tenemos riqueza entonces nos meten en el miedo de el emigrante que viene pobrecito que hay que darle todo y que no sabe nada o el que viene violento y que hay que tener cuidado porque nos puede robar o puede crear cualquier situación de riesgo entonces eso es importantísimo hacerlo público al resto de gente y yo siempre que hablo y hablo africano os digo lo mismo ¿no? adelante tenéis mucha riqueza tenéis muchas cosas que decirnos tenéis muchas cosas que enseñarnos y realmente eso es lo que va a hacer que realmente la sociedad vaya siendo más hospitalaria porque es mucho más fácil ¿no? acoger a gente que nos trae riqueza que a gente que creemos o que nos dicen que viene a pedirnos y ahí ese es el gran problema y luego está el problema el tema reivindicativo quiero decir que trabajamos mucho en la asociación ELIN como defender los derechos y lo trabajamos todos conjuntamente trabajamos que realmente también todos tenemos la responsabilidad no solamente los españoles todos tenemos la responsabilidad ¿no? de denunciar la violación de los derechos de cara a las personas inmigrantes o a las personas diferentes porque ya no solo son las inmigrantes estamos en una sociedad que margina todo lo diferente ¿no? entonces realmente tenemos muchos talleres de formación de sensibilización de participación y luego tenemos muchos actos reivindicativos en la ciudad de Ceuta pues participamos en acogemos a cantidad de gente que llega para reivindicar tenemos todos los meses una concentración del círculo de silencio y los mayores participantes son los africanos son los que más participan quiere decir que realmente lo que intentamos es que lo que estamos viviendo sea de todos no sea de que los que estamos ahí españoles vamos a decir no todos todos construimos la hospitalidad todos queremos ¿no? que la sociedad cambie y para eso también tenemos que cambiar nosotros ¿no? tenemos que ir cambiando y eso es lo bonito que nosotros aprendemos en Ceuta a ir cambiando nos unos a otros y hacer que la sociedad pueda cambiar Muchísimas gracias Pablo Uff ha sido muy bonito pasamos la palabra a Serin Bay un poco de respuesta y en relación a su experiencia aquí en Madrid pues muy buenas tardes no sé decir muy buenas noches ya muy interesante pues todas las ponencias de Modesta de Paula como de Abdurrahman yo no sé qué decir ya de este tema que es una cosa súper súper interesante desde que nos ha comentado Abdurrahman de la Teranga Senegales con los cuatro tres los cuatro tres que me emocionó un montón también que ha cogido un ejemplo de pescador que yo soy pescador y sé todas las palabras cómo lo estaba definiendo y cómo lo estaba explicando cómo lo he vivido vamos y Modesta que ha pasado la frontera física esa que es una principal barrera de esta de la hospitalidad actualmente de cómo se están publicizando las cosas hasta que estamos perdiendo mucho este valor que que es una cosa súper fundamental y ahora mismo en la actualidad en esta vida moderna digo mucho se está perdiendo de esto y que Paula también nos acaba de hablar de Ceuta que quien escuche Ceuta de aquí en esta sala muchos pues les recuerda algo les remueven algo por también esta frontera física que hay y después de pasar unas cuantas tantas llegó a Ceuta y pues por lo menos ahí hay personas dispuestas gente como ella voluntarias ahí acogiendo a gente eso yo como esto ya me lanzo un poco para también contar pues porque yo he vivido todas estas épocas todas estas cosas desde la teranga senegalesa que yo soy senegales y educado en esta cultura de esta hospitalidad de esta teranga una cosa que yo creo que es fundamental la hospitalidad en la vida algo que un valor que hemos perdido y hasta cualquier religión que hay en este mundo que hay diferentes en todos los continentes pues siempre no sé llamarlo versos o como llamarlos aparecen esta de verse al otro de verse como como en frente de su prójimo verse como el otro pues considerarse que esta persona que viene a mí soy igual que él que sea blanco que sea negro quien sea pues soy igual que él y es por ejemplo en el caso de Senegal una cosa que muchas veces de hecho cuando llegamos aquí nos choca mucho ver a alguien que duerma en la calle porque allí está la comida está el té o quien esté pues invitado a dormir nadie se queda en la calle todo el mundo tiene donde dormir una cosa que a muchos cuando han llegado aquí pues es que les ha chocado mucho ver a gente que duerme en la calle y hasta ahora se hace esta pregunta es un cambio de este mundo moderno porque también muchas cosas cambian por política por la política que hace que somos más modernos y hay un miedo que nos venden siempre el miedo a la hospitalidad nos venden un miedo a la inseguridad por ejemplo estos discursos que venden tantos que saltan la valla los delincuentes y tal no es solamente el miedo hasta el extranjero porque aquí también es una cosa que se vive entre gente de aquí nativos de aquí hay cierta desconfianza al otro que no puedo acercer a esta en mi casa porque también es diría el sistema de vida como vive la gente el espacio también porque también aquí las casas son otros tipos de casa cada uno necesita como mi espacio en mi casa uy tengo solo un cuarto y tal ya excluía al otro y yo dando como un ejemplo de mi infancia todos los colegas cada uno tenía su cuarto pero dormíamos en un cuarto tan pequeño apilados y son cosas que recogíamos a otra persona que lo traíamos a casa que es una cosa que aquí si te dicen uy yo tengo solo un cuarto te hace la pregunta pero en un cuarto yo puedo dormir pero pero no es un cuarto es mío mi cama es mía en mi salón pues es que no no puede ser luego tengo que ver la tele o necesito hacer lo que sea que es también este que es un factor también que pues nosotros que venimos de África es como nos hacemos esta pregunta de que qué está pasando pero es el mundo de aquí que vemos que funciona así y ese miedo a la hospitalidad que decía que esos discursos que nos que nos venden sacándonos como tanto porcentaje por ejemplo de de criminalidad ahí ya entra la gente esta duda en el momento que ven a alguien que esté en por ejemplo un momento así crítico de necesidad de pues de acogerme o tener este hambre es como ah ahí tengo prisa son esas cosas también que chocan bastante y decimos hasta dónde nos llega este miedo al otro algo que tenía que ser algo que te enriquece porque es uno que viene por ejemplo de Granada pues si yo soy de Madrid pues de maravilla que nos sentamos ahí tomamos un café te pago un café o lo que sea o te la cojo en mi casa te abro en mi puerta la puerta de mi casa es como esta pregunta que hacemos para este debate hasta dónde se abre mi casa hasta dónde pero muchas veces cosas que es como un poco tal aquí para conocer a alguien de qué zona vive o en qué casa vive lo tienes que conocer mucho tiempo para saberlo pero a nosotros a cualquiera que lo preguntes directamente dice cómo se llama nombre apellido donde vive directamente este miedo este miedo de estos discursos que nos venden por ejemplo que nos lleva a encerarnos tanto que no queremos que el otro que no nos conozca hasta aquí hasta aquí y ya está y eso y eso también digo esta complejidad del mundo moderno hace también que la hospitalidad suele ser una cosa que se canalice como en las organizaciones o en las ONGs que muchas veces a nivel individual es como este rechazo y al final son organizaciones que que gestionan este tema de la hospitalidad o voluntarios como por ejemplo este centro que es cerca de que es un centro ejemplar de verdad que yo creo que luego pediré un aplauso y un agradecimiento a la gente que trabaja aquí que mucho están haciendo sobre sobre este tema de la hospitalidad esta ayuda de verdad les pedo ahora mismo este aplauso de hecho para avanzar y eso siguiendo en este mismo hilo aquí como también si hablamos de hospitalidad casi siempre nos referimos a los que venimos de fuera la gente extranjera los inmigrantes porque mayor parte no digo toda pero mayor parte estamos pensando si hablamos de hospitalidad de la gente que viene fuera que pasa políticamente puedo decir políticamente pues no solamente estos discursos de miedo estos discursos xenófobos pero llega hasta políticamente que sea como un delito cuando la hospitalidad llega a ser delito me acuerdo perfectamente del 2009 que al final hubo como una gran protesta para salvar esto como salvemos la hospitalidad que es un tema que no solamente castigaba al extranjero que acogen pero el nativo de aquí que acogía a inmigrantes pues podía recibir castigos económicos hasta 10.000 euros yo no sé si la gente se acuerda pero en 2009 llegaron a proponer hasta multas de 10.000 euros entonces diría yo en esto hasta qué parte va esta humanidad hasta qué parte estamos llevando el barco si hasta las instituciones la política llega a presionar a que oyemos al otro a que no abramos nuestra casa hacia el que viene y eso para cerrar rápidamente para que podamos después pues abrir el debate y hablar de este tema si hablamos siempre de hospitalidad pensemos en abrir tu casa o lo que sea pero hospitalidad también llega también en el corazón en la manera de recibir a la persona no es que tengo algo que ofrecerte o no es que te doy de comer porque tienes hambre o de beber porque eres sediente o lo que sea pero también la forma de hablar la forma de recibir a la persona sentirse como esta persona sentirse en su lugar que es tu forma de hablarle el lenguaje también que hace sentir a esta persona está acogida porque hay formas que son por ejemplo formas humillantes a la persona que te hace sentir como inferior que también es una forma de hospitalidad de recibimiento que es como no eres el bienvenido vamos y de esta forma pues el otro pues se siente como rechazo es muchas veces lo que suelo contar que muchos años he vivido aquí mucho se habla de abrirte la puerta pero dentro del corazón no está abierta porque es que es como una obligación pero si por dentro hay algo que está y cada persona percibe porque sientes ves lo sientes y lo ves y al final ves que esto realmente no es una apertura es como un rechazo y así yo creo que voy a dejar abierta para que todo el mundo pueda diría añadir o hacemos preguntas y abrimos esta segunda ronda para ver qué más surge porque seguramente aquí van unas cosas maravillosas uy ah sí ahí va bueno ahí lo dejo gracias bueno alguien se lanza a comentar preguntar nadie ven bueno para me prende la palabra es muy fácil yo remercio todos quiero dar las gracias a todos los que han intervenido ha estado realmente muy bien se me escucha bueno pues buenas tardes decía que quiero dar las gracias a todos los que han hablado ha sido muy enriquecedor y yo realmente quisiera que seguir oyendo mucho tiempo todas estas experiencias y me gustaría empezar por comentar algo de lo que he oído decir a Modesta de Paula si no me equivoco viene de una ciudad que está al lado de la frontera no perdón me refiero a Paula Domingo de Ceuta Ceuta tiene una barrera una valla muy alta con concertinas yo quería saber quién acoge a los migrantes que llegan ustedes van y recogen a los migrantes o las autoridades públicas se los entregan o les facilitan el acceso a su organización esa es mi primera pregunta luego también a la persona que ha hablado de Senega me ha gustado mucho escuchar esa definición de la tierra de la protección de la tierra de la cercanía con respecto a la tierra esto es como ver la paja en el ojo ajeno y a veces cuando se habla de hospitalidad no se habla de la tierra la tierra es el sustento de todos nosotros y todos somos migrantes eternos europeos africanos no importa todos el ser humano ha sido siempre un migrante y hasta ahora es verdad que en África se ha preservado el sentido de la hospitalidad no hemos cerrado aún las puertas aunque con el conflicto con los yihadistas uno empieza a tener miedo a abrir la puerta a determinadas horas de la noche empezamos a preguntarnos quién puede ser a estas horas pero yo creo que en Europa la pérdida de la hospitalidad tiene que ver con el desarrollo se dice que Europa está desarrollada que tiene todas las riquezas las competencias pero voy a voy a coger solo un ejemplo el teléfono yo siempre me ha me ha divertido ver o me ha me ha resultado paradójico ver gente comiendo juntos en un restaurante por ejemplo y están cada uno mirando su teléfono es lo que me ha sorprendido en Europa pero cómo es posible o sea te vas a un restaurante para comer con alguien para disfrutar un rato con alguien y resulta que estás en otro mundo o sea no estás con esa persona y dónde está la hospitalidad no se puede ser hospitalario con la cabeza baja mirando la pantalla del móvil si ni siquiera estás mirando al que tienes enfrente cómo vas a abrir tu corazón a esa persona cómo le vas a conocer para mí la hospitalidad es introducirse en la vida del otro y mientras esto no se produzca no hay hospitalidad entonces mi pregunta o la reflexión que lanzo es esta no no podemos volver un poco a hablar de este tema o plantearnos de nuevo este tema de la relación con el otro si estás ahí con un teléfono informando a otro que está fuera de algo y no haces caso al que tienes enfrente no sé esto es algo que realmente a mí me sorprende me gustaría escuchar qué opinan los demás si queréis otras preguntas para recoger un poco las y hacernos una vuelta buenas yo me llamo Valde Boubacá y más bien más que una pregunta tenía una contribución un comentario con respecto a lo que todos habéis dicho todos esta hospitalidad de la que habláis ¿cómo se llama usted? el señor Seika ha hablado de una rutina antigua en África para mí para empezar no se puede comparar Europa y África la hospitalidad en África las costumbres allí en África pues siempre han sido una costumbre de acogida del ser humano queremos comprender al ser humano y tenemos queremos darle un valor al sentido y no siempre es fácil entenderlo y no es fácil vivir esta hospitalidad estas cosas que se dan más valor que a las personas las cosas materiales es decir que hoy tenemos que conseguir esta hospitalidad y es que hay veces que las personas valoran más las cosas materiales que al ser humano o sea que aquí en mi opinión lo que tenemos que saber es volver a examinar a educarse para darle al ser humano su verdadero valor esto aquí no estoy hablando del otro de una raza de este o del otro no el valor humano esa es la primera base nosotros somos el mundo la tierra está hecha para nosotros para los seres humanos y es un lugar en el que vivir y es el ser humano el que lo configura somos nosotros los que podemos mejorar este mundo seremos nosotros los que haremos que el mundo evolucione y que haremos de este mundo un mundo corrupto o no ahora usted tú has hablado mucho de las ayudas porque es verdad que la gente ve a estas personas que vienen de África y lo que hay que hacer es ver el valor que esas personas tienen y acogerlas los otros a lo mejor lo rechazan porque no han comprendido el valor que estas personas tienen como seres humanos a lo mejor es que quieren ver a estas personas que vienen de África como con un valor material como cosas creo que tenemos realmente que reflexionar en torno al ser humano y saber que la vida es mucho más importante esa es la realidad con esto querría agradeceros a todos vuestras 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 presentaciones no tenía intención yo de participar pero bueno aquí estoy me llamo Gilda 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 vengo de Burkina Faso y yo quería intervenir sobre la segunda pregunta de Natú ha hablado de tecnología por ejemplo y yo creo que él también va a responder porque yo creo que la pregunta se la han hecho a él pero yo voy a intentar responder un poquito y defenderte bueno a ver estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Natú estamos en este mundo tan virtual tan metidos en el mundo virtual que es que no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor y hay una reflexión que tenemos que hacer no es tanto el teléfono o todos los instrumentos que utilizamos así informáticos pero lo que hay que preguntarse es para qué o por qué estamos utilizando esto porque a lo mejor tenemos un contenido que podría resultar interesante para las personas y a lo mejor podríamos hacer que las personas no recurrieran al teléfono móvil para hacer tonterías sino para encontrar información y contenido que les pudiera interesar entonces aquí estamos transportados a un entorno en el que las redes sociales dirigen nuestra vida pero en realidad el 70% del tiempo que pasa la gente con el móvil es para hacer cosas tontas completamente inútiles y yo siempre he dicho cuando te acuestes por la noche haz balance de lo que has hecho y entonces haz balance por ejemplo de todo lo digital ¿qué has hecho en el mundo digital? pues te vas a dar cuenta de que el 70% del tiempo que has pasado en el mundo digital ha sido completamente estúpido inútil y ahora yo creo que este diálogo es una oportunidad por eso hay que reflexionar de otra manera esa caja que tenemos ahí no vamos a ir muy lejos mañana vamos a tener este acto pero en realidad lo que tenemos como teléfono no es más que una conexión una conexión que nos permite ir a buscar un contenido útil les permitimos a la gente que se conecte al mundo digital pero para poder sacar una información muy útil ni Facebook ni Whatsapp a ver no estoy contra Facebook y Whatsapp porque yo mismo los utilizo pero deberíamos centrarnos más en el contenido que nos resulta útil hoy hablamos aquí de hospitalidad y tenemos el valor humano y toda la información que nos resulta tan importante la información importante cuando uno abre su corazón ante alguien y que cuando permitimos a esta persona que tenemos enfrente que abra también su corazón podemos intercambiar información y podemos acompañar a esta persona en su camino hacia la información y ese es también el camino de la hospitalidad o sea que hoy en día esta cuestión de la información creo que parece más importante que el mundo hoy se dice que la verdadera riqueza es la información no es como un arma así es que vamos a redefinir esta noción de información de contenido tenemos que permitir a las personas conectarse al mundo digital para enriquecerse y no perderse en un mundo estúpido sin saber exactamente qué es lo que quieren hacer voy a ser muy breve solo apuntillar una cosa al compañero de Burkina en el caso de las redes sociales también tiene dos dimensiones diferentes cuando hablamos en el contexto europeo como el que comentaba la compañera de muchas personas migrantes que tardan 15 años en ver a su familia por irregularidad administrativa no pueden viajar a África y ese Whatsapp o ese Instagram o ese Facebook están viendo crecer a sus familias así entonces las redes sociales también tienen dos dimensiones para las personas migrantes o para las personas acomodadas y privilegiadas solo eso hola qué tal Maleni Cáceres la verdad es que estoy muy emocionada de escuchar cada punto de vista yo creo que está bastante bien nutrida de filosofía de autores de muchos temas que además de política además de inmigración además de economía es un tema de muchas aristas muy grande que nos podría hacer participar durante horas pero yo puntualmente tengo una una emoción y una inquietud bastante grande que voy a tratar de ponderar en pregunta yo vengo de México y me quedo un mes en Europa y la enseñanza de encontrar un lugar así es que en el sur de donde yo nací en Tabasco no hay nada parecido a esto y las veces que lo hemos intentado hacer Estados Unidos nos ha trabado para poder darle bienvenida a la gente de Guatemala a la gente de Honduras a la gente de Salvador etcétera e inmediatamente también tenemos otro síntoma no somos hospitalarios con la gente de la clase baja indígena e intentamos hacerlo irónica y lógicamente con la gente de fuera es como un síntoma del mexicano buen anfitrión sí pero también no entonces eso me deja una pregunta para cualquiera que pueda decirme de su experiencia variada que concluir de esto y la pregunta es si es verdad que el humano es un elemento de la cadena humana y si es verdad que la política actualmente es deshumanizadora cómo se defiende la sociedad sin quebrantar el espíritu porque hubo un momento en que ustedes se gestaron como intermediarios de la sociedad la parte positiva y la parte negativa y hubo un momento en que tuvieron que hacer un lazo entre su vida laboral y también la vida digamos desde el punto de vista de Hannah Arendt la vida del espíritu que busca que el alma se unifique con el extraño para tratar de encontrarse a uno mismo para tratar de encontrar una respuesta no lo sé entonces cómo se gesta y cuál sería la principal resistencia dentro o fuera de la familia o del país para poder darle avance a una iniciativa de este tipo por decir el norte o el sur de cualquier país una intervención más y si queréis darnos la palabra a la mesa por si queréis añadir algo hola gracias por la intervención me gustaría preguntarles una cosa estoy completamente de acuerdo con esta idea de igualdad es natural para mí gracias a la inmigración ha podido poblarse el planeta tierra verdad o sea ahí estoy muy de acuerdo y ahora mi pregunta sería por qué es interesante hablarle de hospitalidad a los que la piden y cuál es el interés de hablar de hospitalidad a gente con gente que está de acuerdo con ello o sea porque aquí estamos todos de acuerdo en lo que es la hospitalidad que tenemos que esperar cuál es la próxima etapa sí sí vale yo no sé si contestar en español la última pregunta o en francés que yo creo que hablo ya mejor el español que el francés sí sí es que es como una mezcla de todo pero yo creo que mejor en español eso que acabas de preguntar como todo el mundo estamos de acuerdo con la hospitalidad porque este debate yo creo que es súper importante porque es un debate que es una cosa que se está perdiendo bastante y eso que acabamos de decir los discursos del miedo que está cambiando a un montón de gente la gente mucha gente digo la gente porque si digo la gente es como si todo el mundo mucha gente se está comiendo estos discursos y esto les lleva pues a a este miedo de tener miedo al otro y eso va ganando terreno y son súper importantes estos debates para que veamos también en la situación actual en la que estamos que hay muchos discursos de miedo que está cambiando a Mogollón de Peña y eso para compartir esos espacios pues es como formarnos más y también buscar otras redes donde llevamos este debate para buscar alianzas con esta gente y demostrar que esto que se está diciendo este discurso de miedo esto que dicen de la hospitalidad es una mentira porque aquí hay mucha gente que yo no sé cómo fue la primera vez que vieron o vivieron con un inmigrante así de cerca es otra cosa que no es nada parecido a lo que les venden en la tele porque yo me acuerdo de algunos saltos ahí de la valla que decían cómo se llama esta enfermedad que mató a mogollón de gente ébola que decían ébola ébola y la gente mucha gente piensa que al acercarte de alguien ya te entra el ébola y hay gente que han comprobado que no es así son cosas así que hacen que todos estemos consciente de que lo que se nos está vendiendo no es verdad compartir momentos así la cercana de saber que soy como tú tú eres como yo porque yo también te digo una cosa muchas veces como como en mi familia somos musulmanes y el velo que llevas y tal nadie lo lleva a mí me da una cosa como raro pero yo tengo muchos amigos árabes que llevan el velo y a mí digo amigas digo amigos pero amigas para usarla y al hablar con ellos de todos esos temas al final es una cosa como ahora ya sé lo que es y no lo sabía y yo soy musulmán por ejemplo y son cosas que al final aprendes mucho más y dices ahora sí soy más consciente y con cualquiera que en ese momento hablo de este tema yo le puedo decir no el velo es por eso y es por lo otro y por lo otro y muchas veces se vende como estáis las chicas obligadas a llevarlo y esos temas y es una cosa voluntaria de cada uno hasta su religión es como la hospitalidad pues la salvamos porque se ha perdido mucho con este mundo moderno porque en los pueblos en algunos pueblos todavía queda pero es una cosa de educación para pasar un poco más de lo que se ha preguntado a la compañera y eso es un tema de educación en los valores africanos es una cosa que es fundamental es súper importante muchas veces nos preguntamos o vemos en una familia que se come en un bol grande mogollón de gente es como una educación de compartir de la cercanía de que todos estemos juntos no es que en cierta porque eso muchas veces lleva a que pensemos que es por falta de comida o es por pobreza no es por otro valor que es una educación de que todos estemos y que todos compartamos lo que hay en este plato esta cercanía tú y yo así cada uno cogiendo poco de una cosa y compartir es este valor de educar que es diferente a lo que aquí otra educación es la mesa se comparte pero cada uno con su plato lo que está en su plato es como un poco este individualismo que genera también este miedo al otro yo compartiendo con esto tal yo sé que no me vas a pegar ninguna enfermedad y tal es que es un debate un mundo que puedo abrir sobre esto de compartir y de la hospitalidad no sé si me estoy enrollando mucho y tal pero pero es verdad que Serin ha contestado en cierto modo a la última pregunta pero a mí me gustaría citar que es verdad que todos estamos de acuerdo entonces podemos decirnos vale como estamos de acuerdo pues vamos a cambiar de tema pero las transformaciones sociales y políticas son más complejas que todo eso Antonio Gramsci es un teórico un activista italiano que decía que si se quieren conseguir cambios ya que estamos de acuerdo en que hay algo que falla y cuando hablamos de la criminalización de la sociedad de la falta de acogida si queremos que algo cambie tenemos que trabajar sobre la hegemonía moral que impone esa posibilidad es decir que todos estemos de acuerdo en que es indecente no acoger al otro y que esto se convierta en la norma o sea que lo importante es que haya muchos más encuentros como este que no paremos de organizar debates de estos para poder volver a tratar el tema una vez más y de defender esos valores porque esto es una lucha y en este esta cuestión de la de la relación presentando argumentos se puede convencer a la gente que duda porque por ejemplo Achille Menbeth dice bueno ha escrito un análisis porque también debemos analizar las cosas que es lo que vivimos hacia donde vamos en el horizonte de 2060 dice el mundo se va a dividir más o menos en dos dos esferas una esfera con una población totalmente envejecida pues por ejemplo en el mundo asiático en Asia en Japón donde ya no nacen niños prácticamente hay universidades enteras que se vacían ya no se sabe qué hacer con ellas porque ya no hay estudiantes o sea por un lado una parte del mundo que envejece y la parte afroasiática entonces no ha llegado el momento de empezar a hablar de este tema de ser razonables y esto nos puede permitir también tranquilizar a la gente esa impresión de la que se habla de que Europa está siendo invadida dice Ashil Menbe que hay 420 millones de habitantes en Europa ¿cuántos han venido de África del África subsahariana? menos del 1% ¿cómo se puede hablar de invasión? no podemos invadir Europa la cuestión de la tierra me gustaría devolverte o remitirte a los trabajos de Frederick Cooper y me gustaría rendir homenaje a Frederick Cooper porque la comprensión de la historia nos permite situarnos mejor en el presente en los años 80 y habrá algunos que recordarán aquí esta canción que se hizo tan famosa Last World que hablaba de acudir a socorrer a Europa que estaba sufriendo un ciclo de sequía muy grave no sé si se titulaba Lost World es verdad que esta emoción pasó se desvaneció pero las catástrofes siguieron problemas estructurales inflación guerras las calamidades siguieron y en los años 90 también hay unas historias vinculadas a esas plagas todas esas guerras civiles en Liberia Sierra Leona Costa de Marfil Cote d'Ivoire y yo cuando era más joven y vivía en África en aquel momento me acuerdo que en mi propio barrio de repente pues había gente que migraba desde Liberia Sierra Leona y desde ah perdón la canción se titulaba We Are The World y desde esa canción We Are The World no hemos dejado de ser pobres y yo creo que tenemos que interpelar al mundo cada vez más fuerte el mundo tiene que responsabilizarse porque esa 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 calamidad esa esa catástrofe de la migración se explica porque esta gente viene de regiones desorganizadas y ellos no son culpables no tienen nada que ver con esa desorganización decía un primer un ex primer ministro francés que Europa no puede acoger a toda la miseria del mundo ¿no? claro y luego añadía y era Michel Gocard pero él tiene su parte o debe asumir su parte no no solo debe asumir su parte mucho más asumir la responsabilidad de las dos guerras mundiales y después de haber asumido la responsabilidad de organizar los intercambios internacionales de modo que acapara casi todo y que a la mayoría no le deja casi prácticamente nada y esa lógica ese tipo de lógica pues hacen falta reuniones una reunión tras otra como esta para invertir esa tendencia si otro otro representante político francés pasaba se pasaba la vida hablando se le llenaba la boca con solidaridad generosidad hacia el exterior y firmeza hacia el interior frontex esto del frontex es eso precisamente ¿no? en cierto modo con todas las políticas de cooperación que ya no existen y que o que se centran en evitar que la gente salga que la gente migre pero el mundo es muy pequeño la gente quiere marcharse y tiene posibilidades de hacerlo y con esto termino no necesitamos esa generosidad y el ángulo fundamental con respecto a lo que acabo de explicar es la cuestión del control de la circulación con respecto a este mundo futuro al horizonte de 2060 la cuestión que está sobre la mesa actualmente es cómo se va a controlar la circulación cómo va a ser posible que puedan controlarse en el futuro las posibilidades de circulación si el mundo se va a ver dominado por Asia y por África hay que responder a esta pregunta a quién se va a dejar desplazarse y a quién se va a impedir que se mueva esto son cuestiones evidentemente políticas yo estoy de acuerdo con él yo tengo un ejemplo muy reciente de todo eso el verano pasado en el mes de de julio un grupo de 600 inmigrantes pasó la frontera como están ya cansados de que les peguen les echen gases lagrimógenos les tiren de la alambrada les hagan barbaridades ellos de alguna forma intentan defenderse y intentan pasar y cogen unas botellas con agua que dicen con un poco de sosa cogen algún cartón para que no les vean cogen algún instrumento para defenderse de los instrumentos que la Guardia Civil tiene que son mucho más duros pues se ha celebrado se acusó a diez de venir organizados ya como terroristas y entonces se les quería juzgar como terroristas solamente por el hecho de intentar pasar una alambrada de seis metros dobles llenas de cuchillas al final el juez el juicio ha sido hace una semana y a los nueve porque a uno se le ha liberado no hay ninguna prueba que justifique que ellos han hecho eso las cámaras que hay en la frontera no han detectado para nada que las personas que hicieran eso por lo tanto no hay ninguna prueba la única prueba es un testigo protegido que nadie conoce que es árabe encima y los que entraron son subsaharianos que dice que el líder que organizó toda esta movida terrorista se lo contó quiero decir que la prueba es algo que cualquier persona puede inventar ¿no? pues les han condenado a un año y medio de prisión a los nueve y además en España la ley dice que las personas que delinquen por primera vez la primera pena si es inferior a cuatro años no se le cumple pues a ellos el juez les ha impuesto realmente que cumplan la condena porque no tienen arraigo quiero decir después de un año en Ceuta sin poder salir año y pico no tienen arraigo y por eso mismo tienen que cumplir año y medio de condena por un delito que no es delito porque no está tipificado y porque no hay pruebas así es como Europa trata a la gente que intenta venir aquí a un poco beneficiarse de todo la expropiación que estamos haciendo África porque África es el continente más rico del mundo y es donde está toda la materia prima que utilizamos en Europa para nuestra sociedad de consumo y por eso España y Europa no quieren que África despierte por eso no quiere que venga gente a decirnos sobre todo africanos lo que está pasando y entonces realmente ese es un hecho claro de todo lo que aquí se está diciendo de cara a la hospitalidad y aprovecho para contestarte a la pregunta los emigrantes cuando llegan a Ceuta después de pasar la alambrada y de todas las fronteras tienen que presentarse a la policía entonces la policía les da un documento y con ese documento donde les cogen las huellas destilares y todos sus datos personales hay una identificación exhaustiva de cada uno de ellos los mandan al centro de estancia temporal que es un centro que tiene el gobierno para la acogida de los emigrantes que llegan a Ceuta en este centro saben el día que llegan no saben el día que van a salir y lo más que tienen es comida y alojamiento una comida que se quejan bastante de ella y un alojamiento pues en sitios habitaciones muy pequeñas de 10 personas en cada habitación como ya he dicho no pueden empadronarse no pueden estudiar no pueden hacer nada entonces la asociación lo que hace es ofrecerles durante el día la posibilidad de ir allá a compartir a aprender y a seguir ¿cómo llegan? pues los mismos chicos que ya están en la asociación y que están viviendo con los que llegan nuevos pues son los que les informan y son los que los traen entonces realmente la convocatoria es por parte de todos los que estamos en el IN y más de los chicos emigrantes que viven en el CETI entonces el emigrante puede estar en la ciudad de Ceuta puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche tiene que dormir obligatoriamente en el centro pero puede ir a comer o no ir a comer o puede estar o no estar por lo tanto es lo que nos posibilita el que podamos tener todo el día actividades y el ofrecerles un lugar donde se puedan sentir en familia no sé si alguna porque tenemos que cerrar ya me hacen la señal tenemos que cerrar la casa aquí en CERCADE pero os invitamos a ir a Media Lab a la cantina que para tomar algo o sea que abrimos la otra casa podemos seguir hablando ahí ¿no? ¿sí? vale pues muchísimas shukran in itieko sobe dereyev ahí por vuestra participación y vuestras escucha recordaros que mañana a las seis y media en la plaza enfrente de Media Lab vamos a presentar el trabajo realizado a partir de la pregunta ¿hasta dónde se abre tu casa? y estaremos muy felices de compartirlo con todas y todos que estáis aquí primos hermanas vecinos gente de paso y nada y muchísimas gracias a todas las personas ponentes Abdurramanse que ha venido desde Dakar que de verdad muy emocionada porque estés aquí con nosotros a Serín a Paula y a Modesta por compartir sus trabajos con nosotras y nada y a seguir abriendo casas mundos y a coger llegar y decidir que eso de decidir es importante muchísimas gracias gracias aplausos gracias gracias gracias